¿Qué es el pastor de la Iglesia Cristiana Reformada en Bucaramanga? Los pastorados son de inspiración para nosotros y nos han permitido además de eso tener compañerismo con pastores de Colombia, pastores de Latinoamérica y también con algunos hermanos de Estados Unidos. Algo que también me ha bendecido a mí es en cuanto a la proyección, debido a que el Señor ha obrado en otros lugares antes que lo que está haciendo aquí en Latinoamérica y de esa manera nosotros podemos estar edificados, como ilustrativamente se dice en la historia, sobre los hombros de estos hermanos. Para aprender de sus errores y para aprender también de sus aciertos. Y por la gracia de Dios creo que también el seminario latinoamericano ha sido un instrumento, una herramienta utilizada por Dios tanto para mí, en mi caso, hay algunos hermanos de nuestra iglesia que han sido capacitados allí y nos han bendecido en nuestra congregación. Y creo que con la ayuda del Señor y con su gracia y su bendición podría seguirse realizando estas actividades para el beneficio del pueblo de Dios y para la gloria del único Dios verdadero.